Se llama el programa de vinculación con la comunidad, en este caso la esterilización de las mascotas en perros, perras, gatos y gatas. ¿Cómo se ha desarrollado la actividad? Yo la veo con bastante normalidad y con bastante rapidez, porque se han hecho otras campañas, claro que hay buenas coordinaciones. ¿Se ha cumplido el cupo que se manifestó? Hemos cumplido el 100% de nuestra propuesta. Entonces, de 30 animales que nos propusimos hacer, los 30 están inscritos, están entrando en cirugía y van a ser esterilizados. ¿En cuanto al personal de la universidad que han asistido? Aproximadamente vienen como 20 o 25 estudiantes más 3 cirujanos que trabajan en la universidad para justamente acelerar el proceso. Cada grupo se hace grupos de chequeo clínico, grupos para receptar las fichas, grupos de rasurado, grupos de preparación, cirugía y posteriormente a la recuperación. Aquí se toman todos los datos de los propietarios de los perritos, les pesamos y de ahí les colocamos una pre-anestesia para que entren a preparación para la cirugía. Nosotros estamos haciendo lo que es el área de preparación de los animales. Aquí se hace la anestesia, se coge vía y se hace de rasurar para dejar el área limpia para poder hacer la operación. ¿Ese área tiene alguna complicación en el trabajo? Es medio complicado coger vena y hay que tener cuidado con la anestesia, nada más. ¿Animales de distintos tamaños se han pedido por acá? Sí, de todos. Hay gatos, los gatos es más complicación, pero de ahí lo que es perros es más fácil. De la recuperación, ¿qué es lo que se les recomienda a las personas que ya han esterilizado a su animal? Ya, cuando salen de la recuperación, aquí le tenemos más o menos un tiempo prudencial para percatarnos de que no haya ningún tipo de inconvenientes. Pero en la casa también tienen que tener su cuidado principalmente de ponerlos en un lugar fresco y ventilado porque la función respiratoria está disminuida con la anestesia que se utiliza. Entonces, lugar fresco, ventilado y sobre todo un lugar bastante oscurito para que no les afecte la visión. Sí, le traje por cuanto hay mucho gato y después les dejan embarazadas a las gatitas. Entonces, después ya cuando hay gatos, digo, uno se les quiere hasta regalar en la vecindad, pero nadie quiere. Entonces, mucho gato, digo, no, no me conviene. Por eso le estoy traiendo a mi gata también a esterilizarla. Ya, esta es una campaña que se está realizando y yo la veo con muy buena manera, de muy buenos ojos, porque se disminuye la cantidad de perros que van a ser abandonados o perros que están en la calle y nos causan muchos daños, aparte de lo que nos pueden transmitir enfermedades a nuestros niños e incluso a nosotros mismos. Lo que llamamos nosotros transmisión de enfermedades zoonósticas de animales hacia los humanos. Sí, positivamente estas campañas se realizan en todos los gobiernos parroquiales con los que se tiene convenio. Y no sé si es que no puedo hablar a nombre de la universidad, si es que habrán más convenios, pero con Girón me han comentado que les ha ido muy bien. En este caso, la universidad, ¿qué es lo que ha aportado y qué el municipio? Ya, la universidad lo que aporta es el personal especializado y los alumnos que prácticamente son ya casi, están a las puertas de su graduación, que ya son en materia, en mano de obra, si se puede hablar, o técnicos calificados. Pero lo más importante son las partes, la cirugía, los conocimientos, lo que aporta la universidad y de ahí nace la vinculación con la comunidad, ¿no es cierto? Los conocimientos de la universidad, el municipio es lo que aporta los materiales, con el local. ¡Gracias!